¡Hola mamitas! Reciban un fuerte abrazo y un beso enorme de parte de su amigo el Dr. Elmer Luna y por medio de mi canal Aprende de Salud no quería dejar pasar esta oportunidad y sobre todo en este día tan especial en el cual homenajeamos a nuestras mamás. Así que el día de hoy este video va dedicado con mucho amor, mucho cariño para ustedes, para homenajearlas y para decirles ¡Feliz día mamá! En este video mamitas quiero homenajearlas y decirles ¡Feliz día mamá! Que pasen un excelente día al lado de sus hijos, de su familia, a ustedes amigos seguidores también amen a su mamá, quiéranla si la tienen con ustedes aquí en la tierra físicamente pues honren a su mamá, amenla, quiéranla porque ella va a ser siempre su primer amor y ella las va a amar de manera incondicional y si en caso su mamita no se encuentra físicamente con ustedes sé que desde el cielo les manda un fuerte abrazo, un fuerte beso y siempre, siempre va a estar con ustedes así que en este video yo quiero resaltar tres cualidades que tiene una madre, yo sé que la madre tiene infinitas cualidades, muchas que resaltar, pero solamente quiero en esta ocasión mencionar tres cosas que para mí creo yo son las más importantes. Primero es que la madre ama de manera incondicional, como se dice el amor de una madre solamente es comparado con el amor de Dios, ella te ama de manera incondicional a pesar de todas las cosas que nosotros hagamos, a pesar de nuestras equivocaciones de nuestros fracasos e incluso más aún en nuestros éxitos y la madre siempre va a querernos, siempre va a amarnos siempre va a estar ahí para escucharnos, para darnos una palabra de aliento y para decirnos que nos ama y nos quiere lo segundo que quiero resaltar es que la madre tiene una capacidad infinita de perdonar una madre siempre nos perdona a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras cosas, de nuestras tonterías de que la ofendemos incluso muchas veces decimos no te metas en mi vida, tú no sabes, yo sé cómo hacerlo pero a pesar de esas cosas nuestra madre siempre sabe perdonar y lo tercero creo yo es la capacidad que tiene una mamá para poder adaptarse a la familia, para adaptarse a cada uno de sus hijos las mamás que me oyen, que me están viendo en este momento y que tienen más de un hijo saben que cada hijo es diferente, tiene una personalidad distinta, un carácter distinto y con cada uno de ellos tiene que saber manejar y no solamente a ellos sino también a su esposo e incluso lidiar con otras personas que puedan estar en la familia entonces a veces los hijos piensan y dicen no mi mamá te quiere más a ti, mi mamá me quiere más a mí pero no es así sino que una madre adapta su amor a cada uno de sus hijos y con ellos adopta incluso hasta comportamientos acondicionados a ellos porque quiere que su hijo sea feliz y bueno esto creo yo son tres cualidades quizás las más resaltantes de una mamá como les digo la mamá tiene más características, muchas cualidades hermosas que siempre la van a destacar y sobre todo que van a acompañarnos y por lo cual nosotros vamos siempre a quererlas y las vamos a homenajear así que en este día su servidor el Dr. Elmer Luna por medio de este canal Aprende de Salud les quiere dar un fuerte abrazo, un enorme beso y de todo corazón mamitas que pasen un excelente día y decirles un feliz día mamá un saludo especial a mi madre también que gracias a Dios la tengo viva, presente conmigo a mi esposa, a mi suegra, a todas las mamitas de mi familia y también a todas las mamitas del Perú y del mundo un fuerte abrazo y nos vemos en un próximo video hasta la próxima, que pasen un lindo día, chao